A ver, Máfer, todo tu equipo se quedó esperando. Hace un par de noches se tuvo el problema de que Lili dijo de lo del ensayo. Y justamente el día que llega, que todos van a ensayar, tú llegas tarde. Bueno, sí, este, sí, buen ensayo de la carografía de... ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! Máfer, no te vayas con el cantante. Mejor quédate conmigo, que tengo mucho cariño para darte. ¡Ay! Y esa sorpresa... ¡Mirá, con Toi, mariachi! Se vino Ángel de Grande, mirá. ¡Luchica! Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. ¡Échale, mariachi, hombre! ¡Si nos dejan! ¡Censé que era de Ángel! ¡No, no de Ángel! ¡Mundo nuevo! ¡Dios mío! Puedes a ver, el nuevo amanecer, de un nuevo día. ¡Guau! Yo creo que tú y yo, podemos ser felices, todavía... ¡Échale! ¡Échale! Bueno. Si nos dejan... ¡No lo puedo creer! ¡Nos vamos a vivir! ¡Esto se puede descontrolar! ¡No, no lo puedo creer! ¡No! ¡Si nos dejan! ¡Aremos de las nubes terciopelos! ¡Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios... Será lo que soñamos. Mira eso. Arreglo y todo. Dios mío. Y orquídeas. No, una rosa. Los marías son para ella. Ay, no. Yo pensando que los marías eran de alguien. Máfer, ¿qué pasó acá? Jane. ¿Cómo estás, Jane? Bien, bien, bien. Contento. Veniendo aquí a traerle mariachis a esta princesa hermosa. Y no, esto es para ella. Ay. Vamos a ver. ¿Qué es esto, muchachos? Venito para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Máfer, ¿qué tiene que decir? Silencio, por favor, el público, por favor. Silencio, por favor. Allá, por favor. Muchas gracias. Gracias. Hacemos silencio. Muchísimo. Ahí está. Un aplauso para los mariachis. Un aplauso para los mariachis. Échale, mariachi. Bueno, en lo que se envían los mariachis, nos echamos otra. Gracias, gracias por estar aquí. Tensión por allá. O sea, yo, Ángel le da la rosa, empiezan a entrar los mariachis, yo pienso que los mariachis son de Ángel y de repente aparece Jay y la maravilla, Dios mío. Buenas noches, buenas noches, buena noche, toda la gente combate. ¿Qué pasó, Jay? ¿Le trajiste el regalo? La verdad que sí, quería improvisarla. Chicos, por favor, público, silencio, por favor. La verdad que quería impresionarla, quería traerle este detalle. Sos una princesa, te mereces un nombre, no un patojo. Y yo te traje este detalle porque te lo mereces, que te traten bien. Y esto es para ti. ¡Maffet! ¿Qué sentís? Público, vamos a tener un poquito de respeto, por favor, de respeto. Y vamos a dejar hablar a nuestros invitados, por favor. A ver, Maffet. Bueno, sí, lo agradezco. La verdad es que no me lo esperaba en ningún momento. La verdad que era sorpresa. Y, bueno. ¿Qué detalle te gustó más? ¿Mariachis y orquídeas o rosa y beso? Ángel, Ángel, ven acá, Ángel. Pero rápido, Ángel, hombre. Uno de cada lado, por favor. Ternura, venga en medio. En medio, ternura y aquí al lado los dos. ¿Qué detalle te gustó más? ¿Qué dice? Que Ángel diga algo. ¿Qué dice algo? ¿Qué dice Ángel? Este patojito que me hace aquí no solo la va a hacer una reina, sino que la va a hacer el doble de aquella que sí. ¿El doble de qué? De lo que ya es. El doble de lo que ya es. Pero, ¿qué más quiere decir Ángel? ¿Qué le dice a Maffet? ¿Cómo convences hoy a Maffet para que no se vaya al otro lado, men? Bueno, los dos estamos gorditos. Que ella decide, que ella decida. ¿Por qué te rechazó ayer ternura? No sé, yo sé, le iba a dar un besito. No, dile la verdad. ¿Por qué lo rechazaste? No, que diga la verdad, porque no es eso. Dígale la verdad. Es algo que estaban escribiendo en el brazo. ¿Qué le escribiste? ¿Qué le escribiste en el brazo? ¿No pensás en tu papá, Odita? Ella me escribió Te Quiero y yo le digo, pero también al cantante, eso fue lo único. Pero bromeando, pues haciendo una broma y ella se lo tomó tan a pecho. Ah, bueno, por eso fue. Y la broma se convirtió en realidad porque mira, también con el cantante. Y hoy vino el cantante con Rosas Mariachis y bien elegante. Orquídeas, por favor. Sí, por favor. Pero yo conozco a ella, Billy de Diamond y pronto estará acá en los sedes. Pero mira, dentro de las orquídeas parece que hay algo. ¿Qué hay? No, mira, la rosa regala cualquiera. La orquídea es para que le dure. Es una reina, en eso estamos de acuerdo. Pero yo sé que Maffer tiene malos ratos, no malos gustos. Así que ella va a saber decidir muy bien. Y busca qué hay dentro de las orquídeas. No, no, no hay, no hay nada. Sí hay algo. No, no hay nada. Ustedes creen que no hay, busca bien. Así están las esperanzas de Ángel. Ya no hay, o sea, no hay nada. Pero bueno, ternura. Decidís. Ángel o Jeyla Maravilla. Tenés una doble C. El cantante o el combatiente. Por favor, por favor, el público necesitamos que hable ternura. El cantante o el combatiente. ¿Con qué C te quedás? ¿Qué detalle te gustó más? ¿Orquídeas y mariachis? Hola, Rosita. O Rosa y Beso. ¿Se puede hacer un reto? ¿Se puede hacer un qué? Un reto. Uy, pero ¿por qué hablando? Está nerviosa. No, aquí no hay un reto. ¿Qué reto querés hacerle? No, o sea, que demuestren el cariño a los dos. Pero ¿en quién le haces como Giovanna? ¿Estás hablando como Giovanna? ¿Por qué se te quiera la voz? Está enferma. Está enferma. Enferma, pero ¿será que de amor? Bueno, Ángel. Ay, ¿qué, qué, qué? ¿Qué hacemos acá? Pero qué difícil. ¿Tiene que decidir hoy? Bueno, algo quiere hacer Ángel ahora. Mirá todo el equipo. Vamos a ver. ¿Qué dice? Fíjate. ¿Qué dice Ángel? Es algo que no puedes hacer. Ay, bro. Me robó besos. Bueno, eso fue lo de Ángel. Y ahora, ¿qué tiene que decir Jey la Maravilla? ¿Qué tienes que decir, Jey? Ahora sí. Otra música, a ver, a ver. ¿Qué tienes que decir? Mira, yo creo que la decisión queda en ella. Yo la verdad no le voy a robar un beso. Mejor que ella me lo dé a mí. Un beso no se roba, se da. Pero si así quiere combatir, que combata. Combatimos. Que ella tome la última palabra y que ella decida. Es la princesa. Bueno. Máfer, tú decidís. Le dice, Máfer, ¿qué vas a hacer? Es el problema. Ay, qué complicado. ¿Y ese Porsche también es para ella? No, no. Tiene tiempo, Máfer, para decidir hasta después del reto Gris. Así que lo vamos a dejar en suspenso. ¿Qué va a hacer Máfer hoy? No sabemos. Vamos a un corte y regresamos con más del reto Gris. Máfer, en combate la recta final.